Hola amigos de RetroBall les saluda a su chico Eddy y estamos aquí vamos a revisar el control de IPEGA tenemos las instrucciones por aquí el manual de instrucciones no sé qué no sé cuánto esto dice que que va bien con happy chic que va bien con computadoras siempre y cuando indicación led 1 esto dice que tenemos que tener el cablecillo usb ahora les muestro lo que quiere decir esto es como todos los controles del mundo o se parecen al playstation 3 o se parecen al xbox 360 pues la verdad no se parece mucho no pero algo tiene en algo se parece bueno qué pasa con esto este es un control diseñado tanto pues para celulares android y iphone como para usar con computadora entre comillas lo que pasa es que para usar con computadora tanto como para android y iphone tenemos que venirnos aquí o seleccionar esto que es el home con android o iphone o y el mío no sé qué coño será computadora luego con esto de acá el usb el receptor es que nos conectamos a la computadora apaga que cesámonos vamos a hacer gameplay bueno ahí está apagado y esto es para poder poner el celular obviamente que según el tamaño de vuestro dispositivo pues os dará más agarre o menos supongo que entre más pequeño más resistente y todo eso cerramos esto y vamos a los botones en la roseta a mí nunca estas rosetas y me gusta se siente como la del control de super nintendo y si pones el dedo pues en el centro puedes usarlo como si fuera un análogo pero a la vez no se siente análogo entonces más fácil para hacer los trucos en juegos así como de pelea estilo mortal kombi si padre etcétera los gatillos se sienten bien muy buenos trae el cable aquí para cargar y para conectar directamente a la computadora supongo que con el cable no hace falta el usb normal y el drama que pega como dije antes los análogos se sienten muy bien al estilo playstation son muy pegaditos al control como pueden ver la distancia lo cual da una sensación más de acercamiento al mando etcétera y acá tiene un diseñito así como de goma y se sienta muy bien pregunta de oro que cuesta esta chucha esto cuesta creo que unos 15 de 15 a 20 dólares por ebay una tienda física costará más o menos lo mismo lo bueno de ebay que lo podemos pedir de cualquier parte del mundo por ejemplo esto no se vende en república dominicana yo lo pude pedir ya lo probé con mi celular va bastante bien no lo he probado con iphone no lo he probado en la computadora no sé si el bluetooth de la computadora lo lee directamente que es algo que voy a probar ahora mismo porque no lo comprobé antes entonces dice el manual que necesitas el cablecillo ese entonces yo creo que le voy a dar esa ese dice dice el manual el manual dice que no va a funcionar pero a mi me gusta joder la vida dice que no va a funcionar dice que con el cable usb a la computadora o con el adaptador usb así que no hay gameplay y pega de 15 a 20 dólares por ebay pueden conseguirlo es muy bien lo que yo voy a hacer con este control que le voy a comprar el adaptador y directo una computadora que voy a preparar especialmente solo para emulación y luego de batalla así que nos vemos el próximo vídeo un saludo retro boy y Gracias por ver el video.